Bacanos, los campesinos firmes que se levantan todos los días para construir país. Firmes, la berraquera de los colombianos que le apuestan al producto nacional. Berraquera, la actitud de apoyar lo nuestro. Porque compramos en Colombia 91% de las frutas y verduras que comercializamos en nuestras tiendas. Esto es una nota, una nota. La satisfacción que genera que de ese 91%, el 82% se adquiera de manera directa a más de 650 agricultores nacionales. Si hablas colombiano, si entiendes colombiano. Si apoyas colombiano, es porque piensas colombiano. Juntos, construimos país. Grupo Éxito.